A usted lo estaba buscando. ¿Y tú qué quieres? ¿Qué quiero? ¿Saber lo que le hizo al vino? Ayer estaba perfecto y ya me dijeron que justo antes de entregarlo, usted se apareció por aquí. A ver, a ver, a ver. Dirás, sé que David te corrió, pero no es para que vengas y me culpes de algo que yo no hice. Susan analizó el vino. Me dijo que está contaminado con ácido succínico. Pues ni siquiera sé qué es eso, ¿ves? No me quiera ver la cara de imbécil. Voy a llegar al fondo de todo esto. Se lo voy a demostrar a don David. Pues haz lo que quieras, pero me estás culpando de algo en lo que no tengo nada que ver. Ya lo veremos. Además, lo que estás diciendo es absurdo. Ponte a pensar. ¿Qué ganaría yo con provocar que tengamos esa pérdida? No lo sé, pero a usted nunca le ha importado este viñedo. Así que mejor váyase con cuidado, Juan, se lo advierto. A mí no me vengas con amenazas. Y mejor lárgate. Mañana puedes pasar por tu liquidación si quieres. Después de lo que le hice a David, no le va a quedar otro remedio que vender. Pero espero que aún respetes mi comisión por la venta. Sí. ¿Quieres vender el viñedo? ¿Qué tanto escuchaste? Clarito. No, no. No, 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 no está bien esto. Yo te quiero, Miguel. Y quiero estar contigo. A ver, no, no. Y ya me voy, me siento muy mal. No, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Por qué me estás espiando, eh? ¿Quién te crees? ¿Van a vender el viñedo? ¿Qué va a pasar con todos nosotros? No vas a decir ni una palabra de esto a nadie. ¿Entendiste? Juan, tú sabes que puedes confiar en mí. Ah, pues no, no estoy tan seguro. Ay, ¿cómo me dices eso? Si por ti yo he soportado seguir siendo una sirvienta. Tú me prometiste que iba a ser tu secretaria. Ay, ya, hombre. Mira, ni siquiera Carito, que es mi mejor amiga, le he dicho de lo nuestro. Ya, ya, ya. No me vengas con más dramas. Yo he cumplido, ¿eh? Y tú nada más estás jugando conmigo. Bueno, entiende que todo esto lo estoy haciendo por nosotros. Para que cuando me den el dinero, nos vayamos muy lejos de aquí. ¿Me vas a llevar contigo? Si te portas bien, sí. Dime que soy importante para... Sí, sí eres, sí eres. No, dímelo. Que sí, ya te dije. Oye, y también dime que soy... Ya, 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 por favor. No estamos aquí para platicar, ¿sí? Pero es que yo quiero... Mira, tú eres mía hasta que yo lo decida. Por eso vas a estar calladita y vas a hacer lo que yo te diga siempre. ¿Entendido? Y ya vete. Antes de que Sonia se dé cuenta que estás aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!